Marco, antes que nada, ¿cómo has estado? Muy bien, trabajando un poquito, hablando de boxeo. ¿Cómo se siente ser un boxeador y ahora trabajando con la media? Pues me siento más a gusto, no recibo golpes, no me pongo a dieta y veo las mejores peleas. Hay muchas pláticas que van a ser la revancha de Julio César Chávez Jr. contra Maravilla Martínez. Ojalá y se dé, ojalá y se dé. Chávez tenía más para dar, nada más que no se pudo soltar. Nada más hay que esperar a que pase la suspensión que le van a hacer para verlo pelear. ¿Qué piensas de la revancha que tiene que hacer Chávez Jr. para ganar? Pues lo que hizo en el doceavo round, meté presión, meté presión y ya vio que lo puede hacer. ¿Y si presiona el Chávez Jr., ¿tú crees que sí puede noquear a Maravilla Martínez? No tan fácil, pero sí lo podría lograr. ¿Qué piensas de la pelea entre Pacquiao contra Marquez? Es una pelea muy difícil, difícil en el aspecto porque ya se conocen, se conocen muy bien. Entonces tendrían que hacer una estrategia, no sé si atacar o buscar el knockout ahora sí de principio a fin. Mucha gente dice...